Silencio El amor es en la noche A la luz De la luna quieres volar Silencio Silencio Venga, compadre, Quique Suétenle ese guitarrón, compadre Suétenle Silencio 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 El color no se lo dejen llegar, porque ese color es muy bravo, no nos vaya a revolcar. Hay que escalar el capote para que no pueda entonear. ¡Que no está malísimo, su señor! ¡Ay, ya! ¡Que no está mal! ¡Que no está mal! ¡Ah, qué pocas! Ah, el cielo está en la otra lado, maquedos para encontrar a quien hablo de ganado. ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!